Así le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Te saluda tu amiga Charito directamente desde la ciudad del sol Miami para darte la bienvenida a nuestro Bicentenario. Disfrutamos de la hermosa librería, homenaje a nuestras fiestas patrias, sudamos la bota gorda por cierto, tenemos nuestro invitado especial que más adelante sabrán quién es y por supuesto nuestro equipo de producción dijo presente y salieron a las calles de Lima a repartir premios a cambio de nuestro reto del día de hoy. Espero que se diviertan, recuerden cargar bien su celular para que no se queden sin batería y si les provoca pararse de su asiento y bailar como yo lo hice, pues bienvenidos. Hoy nuestro programa está dedicado a C-Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Felices Fiestas Patrias! Hoy celebramos el Bicentenario de nuestro hermoso Perú en la ciudad de North Miami Beach donde se gozó de buena comida, música en vivo, bailes típicos peruanos y reconocimientos a nuestros chefs internacionales, fundaciones de labor social y a Fran Caicedo, embajador de nuestra hermosa marinera norteña, como diríamos, del Perú para el mundo. Lo que yo les enseño a pintar a los niños, en especial con habilidades especiales, damos pisogénios. ¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos? Les saludo a Charito. Hoy nos encontramos en la celebración del Bicentenario aquí en la Biblioteca de North Miami Beach. Tenemos el honor de haber sido invitados para celebrar con ustedes fiestas patrias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo me llamo Fran. Yo me llamo Fran. Buenas tardes. Hola, no me lo sabía el nombre. Y aquí estamos representando a Perú en el Bicentenario de 2021, aquí con los congresistas y todos los chefs. Y gracias a Prende tu Wi-Fi para acompañar a nosotros aquí en este evento muy importante. Y aquí estamos bailando a nuestra marinera norteña de Centro Pío, de Paleta Nacional de Perú, a Villa López. Y en la palma vamos a mostrar cómo es. ¡No la tengo! ¡No digo! Y como diría un buen peruano, que empiece el juegón. Es hora de bailar, comer y de gozar con nuestra gente linda. ¿Qué les parece? Un riquichichichimo ceviche picante con harta canchita. Y de postre, unos deliciosos alfafores hechos con amor. Para refrescar la garganta, porque el calor quema, señores, en la ciudad del sol, Miami, un buen chilcano de Queirolo. Dígame así. Esto es realmente un rinconcito de la peruanidad aquí en Miami. Y en North Miami Beach. Como digo, del bicentenario del Perú. Estamos acá reunidos. Con la participación de congresistas de la República, la Superintendente Nacional de Migraciones, el jefe de la oficina comercial, del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú. Comer unos santicuchitos. Lindo, santicuchitos. Mira esta cosa tan maravillosa, plato peruano. Así es, así es. ¡Que vio el Perú! Y no podía faltar nuestra bella artesanía peruana. Carteras bordadas a mano. Sallas tejidas con amor. Y manualidades de cuero. Un recuerdo que todo peruano debe tener en su hogar. Esos tus ojitos me han embelezado. Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara su amor. Elsa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara su amor. ¡El bebo. ¡Eso es tu piensa! ¡Va! 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 Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Y así termina la celebración de fiestas patrias, espero que lo hayan disfrutado Comenta y comparte este video, hasta el próximo año, te amo Perú Qué rico es nuestro Perú, les confieso que sudé la bota gorda en el bicentenario del North Miami Beach Pero la verdad, disfrutamos de buena gastronomía, nos tomamos nuestros pisco sour Y juntamos a todos los peruanos que se encuentran aquí en el sur de la Florida Vinieron desde Miami, Weston, West Palm Beach y de muchos estados alrededor de los Estados Unidos Definitivamente una festividad que no podíamos faltar Muchas gracias a Frank Aicedo, quien es embajador de nuestra marinera norteña a nivel mundial Muchas gracias por la invitación, la verdad la pasamos súper, súper chévere Y para continuar con nuestra programación de hoy Les hemos preparado lo que llamaríamos nosotros los peruanos Un popurrí criollo Guayno, marinera, landó, festejo de los famosos tiktokers Están invitados todos a seguirnos Emprenda tu wifi, Instagram, Facebook y ahora TikTok Donde encontrarás contenido de mucha diversión Artistas internacionales Y por supuesto, lugares para visitar aquí en el sur de la Florida ¡Gracias! 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 Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero, niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño, niña Chai, vuelve Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero, niña Chai, cuánto te amo El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema Como la arena en el desierto, quema, quema, quema Unida la costa, unida la costa, unida la sierra Unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur Toma, a triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria, nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra, contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra, contigo Perú Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indómito inca prefiriendo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Donde el indómito inca prefiriendo... Quisiera borrar mi pasado Y recoger las caricias de ayer Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que es too late Que lo nuestro, que lo nuestro Tu mi continuo no puede ser No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Quisiera ter несл Upper ¿We wish you again to develop your job? It is a ¡Ajá! ¡Qué bonito, partera! ¡Ajá! ¡Qué bonito, partera! ¡Ajá! ¡Qué bonito, partera! 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 ¡Bienvenido a la Puebla de Nueva York Times! En el día de hoy vamos a hacer unos retos bien peruanos, bien peruchos, así que, ¿se acompañan? ¡Vamos! ¡Nuestro reto de hoy es Cántame Perú! Paseamos por las calles de Lima celebrando el Bicentenario y repartiendo premios. Esto es Prende tu Wi-Fi, tu plataforma digital. ¡Cantame gente para que cante! ¡Cuánto te amo! ¡Ay, niña, ay, ay! ¡Sabes que soy tu dueño, niña! ¡Vuelve! ¡Está mal extraña! ¡Está mal extraña! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Odiame sin piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Hoy no quiero más tu indiferencia! ¡Hoy no quiero más tu indiferencia! Bueno, un saludo a todas las personas. Les invito a que sigan el canal y que también puedan seguir mis redes sociales. Mi nombre es Manuel Zambrano. Pueden seguirme en Facebook o en Instagram. ¡Ale! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! Hola gente! Estamos aquí con Josel. Y ya que se acerca a Fiestas Patrias, ella, para que se ganen el premio de la canasta, va a cantar un baile, tres, dos, uno. Unida a la costa, unida a la tierra, unida a la selva, yo vivo, unida al trabajo, unida al deporte, unida al centro, el nombre. Unida a la selva, unida a la selva, pero nos va a deristar un guay, así que para que se ganen el premio de la canasta, vengan a la base, unida a la selva, unida a la selva, unida a la selva, unida a la selva, unida a la selva. Ok, en tres, dos, uno, vamos. ¿Cuánto haces? ¿Eres soltera? ¿Tienes soltera? Dime, ¿sí? 3, 2, 1, ¡vamos! Ok, nos van a cantar un guayno con su arpa, así que en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Feliciano en el arpa de José Manuel Echa de los Andes! ¡Claro que sí! En el capital de Perú desde el 2 de mayo, así que planta José Manuel Echa de los Andes. Saliendo de Lima, pregunté tu nombre, llegando a Santa Cruz y me puse en llorar. Pregunté a la vecina de lo que había pasado, ella no me dijo que te habías pasado. Y eso te miro el rato, rato de aquí, cuando ando de aquí, hasta cuando ando mal, y si no lo quieres... Ah, ¿qué te siento? ¿Eres famoso, ¿no? Otro, otro, otro. ¿Cuándo te puedes seguir? Otro Hay más ganas, así como John Feliciano Batu y González. Para el Centro de Bricina y Norte, así como el Puebla de San Francisco. ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Demuestra a los peruchos madres! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Rico! Prende tu Wi-Fi, espero que les haya gustado, entonces nos encantó. Hemos pasado muy bien, muchas gracias a la gente de 2 de mayo por el agradecimiento y por todas las juntas que hay aquí. No te olvides de seguirnos en Facebook y en YouTube. Prende tu Wi-Fi, así que estén activados porque vienen con más ventas. Así que, lo siguiente. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Amigos pueden seguir en nuestras redes sociales. Para la Morena. Así. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Para cerrar con broche de hoy nuestro programa de 10 Centenario, celebrando fiestas patriasca en el sur de la Florida. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi, hoy invitado de Prende tu Wi-Fi, nos deleita con un delicioso disco sour y el famoso tiradito de peca. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi', cuando se alimenta el mucho TL. Prende tu Wi-Fi, Facebook y Instagram. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi. Prende tu Wi-Fi. Que cosa buena, no mueves tu cú, mire la morena, cosa más buena, mueves tu cú A ver niñitos, cholitos, cringuitos, chinitos, negritos, toditos, van a ayudarme pa' la morena Aquí viene Cuando despido de tu camino Cuando tus sonrisas va a unar Cuando navego en tu piel Tengo acuarelas en mi mente Que solo saben dibujarte Y tengo un río en mis venas Que sin ti pierdes un caudal Contigo no existe el infierno Contigo el clímax es eterno Si tú no estás en mi alma llora Me impacienta tu temporal Vuelve pronto salta el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Vuelve pronto salta el muro Y así le damos la bienvenida a Julio Andrade Bienvenido, ¿Cómo estás el día de hoy? Bien Charito, muy contento de recibirte aquí En casa de un gran amigo en Miami Aquí en los United, en Hollywood Y sí, con mucha expectativa por lo que falta Todavía de esta gira que hemos aprendido Hace casi un mes Desde que llegamos por aquí Pero muy contento realmente Reencontrarme con muchos amigos Volver a los escenarios después de un año Casi en medio Porque en Perú aún no se podía hacer Y ocurrió aquí con esta gira Para mí ha sido algo que difícilmente voy a olvidar En lo que de día me queda Ya te empieza como a quemar esa sangre De poder deleitarnos a todos nosotros Con tu hermosa voz Gracias Tienes una carrera impecable Casi 30 años de carrera Sí, exacto Vamos a hacer algo divertido Esta entrevista tú me dijiste No, yo no soy de los artistas normales Que tú vienes y me sientes Y me preguntas qué es mi vida Y cuáles son mis planes Te voy a dar cinco palabras Y cada palabra tú me puedes decir Qué significa para ti O de pronto me puedes decir una canción Primero vamos a empezar con esto Es una suerte de acertijo De acertijo más o menos Morena Oh, y tú Para los que no saben La canción Morena Es esas canciones que uno escucha Por toda la vida Generaciones, desgeneraciones Los abuelos, los papás, los nietos Sí, bueno, es ese Uno de los momentos es Mira a la Morena Y definitivamente Mira a la Morena Pues es El último sábado Que estuvimos en Los Cayos En el primer concierto El gran concierto Más con la banda Son un espectacular Y la gente realmente Ver A las parejas con sus hijos Abuelitos saltando Muchos peruanos Muchos cubanos Fue muy emocionante Cantamos un pedacito Mira a la Morena Que cosa buena Como mueve su cucú Ahí está bien Mira a la Morena Cosa más buena Vamos a ver si puedes tú Cada vez que llama de compras Cada que le echa al andar Sus caderas se contornean Es por su swing Natural ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué guau! Me remuentas Yo tengo casi 20 años En este país Y yo todavía Escucho esa canción Y me transporta A mi adolescencia Y quién no cantaba Esa canción Tan famosa Como Mira a la Morena Sí Sí Ha pasado Ya está en cuatro generaciones Digamos esa canción La segunda palabra Sería Matrimonio 33 años ¿Cuál es el secreto? Aguante Aguante No hacerle caso No Hacerle caso Pero No tanto Pero claro Tiene que ser medido Tiene que haber una balanza Y las cosas que sabes Que ella por bruja Y tú por brujo Porque somos iguales No se toleran Entonces ya No sigas con el combate Porque no tiene sentido Eso es lo rico De la convivencia En una relación Cuando te das cuenta Tengo 25 años Jodiendo por esto Y eso Ella nunca lo va a cambiar Entonces Vete a la casa Vete al techo Tomate una cerveza Tomate un veines Las damas En el caso del pan Porque a veces Nos hacemos un mundo Y mucho daño por eso Entonces es mejor Saber cuáles son Aquellos No diría yo defectos Pero aquellas situaciones Que a nosotros No nos gustan De la pareja Pero que son Infaliblemente eternas Que las van a tener siempre Y ya está Bueno Eres Productor Cantautor Has hecho tu película Dos películas Y por ahí me han contado Que estás escribiendo Tu libro Lo estás terminando ¿Qué se siente De llegar A donde estás El día de hoy De tú decirle Al mundo entero Pues yo voy a seguir Mi carrera Me importan Los pros y los contras Porque en esta carrera De verdad Hablando un poquito Del matrimonio Es challenging ¿No? Tienes que dejar Tu casa Muchas veces Por muchos días Pues ahorita Estás aquí En una gira En los Estados Unidos Porque ha venido A celebrar Nuestro bicentenario De nuestro hermoso Perú Y tienes una gira Y supongo Que vas a estar Bastantes días Ausente de casa Bueno Eso ocurre Hace 30 años Desde que empecé Esta carrera ¿No? De hecho Hay fechas muy importantes Que yo he perdido El nacimiento de mi hijo La primera comunión De mi hija Yo veo esa foto Y no estoy Y yo le decía ¡Wow! Pero estaba trabajando ¿No? No y ellos Estaba logrando Que mi hijo nazca bien Que mi hija Su fechita De la primera comunión Bueno Sabe Dios Por citar un ejemplo Al alcance Pero forma parte De esto Nosotros vivimos De esto Y la gente A veces me es consciente De que mantenemos A nuestras familias A través de nuestras canciones De nuestras giras De nuestros discos Y de nuestro trabajo En el ámbito musical Y artístico ¿No? Es así Claro que sí La tercera palabra Sería pandemia Uff Terrible Terrible Y para explayarme Porque fue algo Inesperado Pero algo que Cuando nos lanzaron Las alarmas O las alertas No leímos La importancia Del caso Porque dijimos No O sea Pensamos que después Del SIDA No iba a ocurrir Algo tan Tan fuerte ¿No? Que realmente Y afortunadamente Habemos muchos Que seguimos aquí En el planeta Y en este plano De la existencia Pero Todos tenemos Gente cercana Todos en el mundo Que perdió la vida Por la pandemia Eso ha sido muy duro Yo he perdido Muchos colegas En Perú Puntualmente Y bueno Y se han perdido Una que otra figura También importante Digamos Si bien todos los humanos Lo somos Pero algunas figuras De relevancia En el mundo Producto de ello Y que no le dieron La importancia Y el cuidado Me viene a la mente Armando Manzanero Un maestro Con quien estuve en París Hace apenas un par de años Y hubo un homenaje Que le hacíamos Los autores Y compositores Del mundo A través de nuestras Respectivas sociedades Yo soy vicepresidente De la asociación En Perú De Altaic Y Armando estaba fresco Con una lechuga Como decía él Y lamentablemente Pues cometió La irresponsabilidad De irse a festejar Su santo Un homenaje En su pueblo Se había hartado El viejo Además de estar Con mascarilla Tanto rato Y pensó Que la cosa había bajado Y no Y perdimos A una tremenda figura Pero bueno Estaba escrito Estaba de Dios Como decía mi abuelo Yo creo que todos Tenemos nuestra fecha De inspiración Sí, a veces la buscamos Yo creo que Armando Hubiera vivido 100 años Tranquilamente o no entra Pero bueno Sí, bueno Y también queremos aprovechar Para mandar Nuestras condonesas Nuestros saludos A aquellas familias Que todavía están atravesando Por este virus Que todavía no termina Que todavía no acaba Y vivimos en un país Por lo menos Aquí en Estados Unidos Que es tan grande Que muchas veces No podemos parar Imagínate en Sudamérica En Perú Ustedes viven del arte En los conciertos En los escenarios Estar prácticamente Un año O como es Es un año y medio Ha sido un golpe Durísimo Para nosotros Para la industria Porque existen también Nuestros amigos Los empresarios Que así como ven por nosotros Haciendo Inventando eventos A veces Pero ellos digamos Hacen los llamados Mega eventos ¿No? Y en Perú pues Nos acostumbramos Ya hace más de una década Que se yo Ya dos décadas A recibir A todas las figuras Más grandes De la música Del rock De la sacha Y en fin Entonces Que se yo Ha estado El Zepin Ha estado El grupo que quieras Estaba en Perú Y todo esto se frenó Todo esto se frenó Y ahí viene A lo que tú quieres llegar Si es cierto Que a veces Somos bastante Dados A abrazar Al artista Que viene de afuera Y no priorizamos Al nuestro Eso pasa Yo creo que Está cambiando bastante Hay una nueva generación En la cual yo Confío Y la veo Con muy buenos ojos Que tiene un criterio Más claro Que saben Creo que tienen claro Que una sociedad Que no valora su arte Es una sociedad Espiritualmente pobre Y lo percibo Hace un buen tiempo Y eso me tiene contento Y ahora con el uso De las redes sociales Además Muchos artistas Están saliendo Ahora si a flote Y muchas Plataformas digitales Como lo emprende Tu web Ya no tiene que ser Como nosotros En los 80 En los 90 De buscar la discográfica Ellos Graban en su home studio En casa Hacen un video Con sus dos cámaras En casa Con su GoPro Si tienen un drone Se llama al techo Al jardín Y tienen un paquete Un producto muy bueno En tanto haya talento Que lo suben Al ciberespacio Y pasan de pobres Al reto Hacen 48 horas Y bien por eso ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de eso? Me parece genial Sobre todo cuando aparecen Pues este Figuras que nos regalan Nueva temática Nueva historia Para la música En este caso puntual Es importante que hayan Nuevas canciones buenas A mi la pareció Por ejemplo De Farrer Williams Aquí me pareció Alucinante Había un vacío En ese género Y viene con su happy Y a mi se me caía La ley Yo lo considero Como productor Pero lanzó Decidió Hacer y lanzó Su carrera Como solista Y tremendos regalazos Esquitazos musicales Pero de muy buena Manufactura Nos ha regalado Sí porque es muy importante Por ejemplo Antes de la entrevista Estaba practicando Para uno de sus Miren el concierto Que va a tener Aquí en la ciudad De Hollywood Este sábado Sí, sí Y yo lo escuchaba Y yo digo Wow que importante Es conocer Y apreciar A un cantautor Que suenas Igual en vivo Como en un concierto Como en un CD Como en un playlist Porque volviendo Al tema De que ahora saco Mi GoPro Y hago cualquier canción Cuando tú pones Ese artista En el escenario Le escuchas la voz Y dices ¿Dónde está el autotune? ¿Dónde está el cantante? Que escuché En ese playlist Me han engañado Me han engañado No, por eso Siempre es esta Mira Es así como hacemos La canción de los músicos En los últimos tiempos La tecnología Nos permite tener Un estudio Y encerramos ahí Ya en casa Un pequeño home studio Con la computadora Un par de buenos parlantes Un par de efectos Y ya estás Tus micros y eso Pero antes era así En la sala de la casa Nuestro papel Nuestra grabadora Con nuestro cassette Y ahí Escribiendo Y así Comenzamos mucho De lo que hoy en día Ya pasamos los 45 años Y bueno Somos como dicen Los chicos De la old school De la old school Pero sí A mí me parece genial Que aparezcan Nuevos talentos Repito Porque eso le da Más contenido También a la gente De buen arte En este caso De buena música A mí me fascina Reggaetón Yo me divierto Para bailar Me parece El ritmo más Chingón Como eran los mexicanos Que inventaron Pero como canción Tú eres un artista Bastante versátil ¿No? Que aprecias Que aprecias A todos los géneros No existe No existe música mala ¿Con qué artista Te gustaría decir Un feed en un futuro Que llevas pensado Así hace mucho tiempo Y diría bueno Uno de mis sueños Es hacer un feed Con este cantar Con Rubén Milárez Ese sería bueno Y el máximo Sí, siempre lo he dicho Y lo conozco Hemos hablado Bueno Algunas veces De saludos Ha venido a mi país Y he tenido la suerte De compartir con él En más de una ocasión Pero bueno No se ha dicho Decirle Oye hermano Que también canto Y quiero hablar Bueno La última palabra Y yo creo que Es mucho más importante Para mí En lo personal Ustedes saben Que yo amo A los de la Alianza Los del Cristal Los del Voice Pero yo soy Crema de corazón Eso Y Alavuz ¿Qué significa Para ti Esa palabra? Wow Muchísimo Yo soy hincha de la U Desde que vivía En el cuerpo De mi padre Antes de estar En mi madre Yo ya era hincha de la U Definitivamente Y la U Pues es el equipo Que yo por convicción Me elegí Más allá de que En la casa te digan Porque hay gente Que cuando va Que no va al estadio Y dicen No, yo soy del Muni O yo soy del Voice Bueno A mí me pasó Que ratifique Que era de la U Me gustaba Aparte del color De la camiseta Pues el juego Que tenían No era un juego Tan pícaro Y divertido Y entretenido Como el de Alianza Pero era al menos Cuando el de Alianza Mucho más eficaz Y el nuestro Bueno Los alianza también Son unos capos Y son mis compadres Si acaso Yo no entro A la solcera Esa Del pleito Que tanta tragedia Nos ha causado Además por ser Un poquito Un buen peruano Un buen peruano Un buen peruano Respeta al equipo Rival Rival Si El señor Willer Romero El coge Romero Es tu primo Ah si Ah primo Salud Entonces Carly De ahí es tu sobrina Natalia Romero Hola Natalie Charmos la familia Cada vez que escucho La palabra Y da luz De verdad Pongo mi corazoncito De crema me vestí Una tarde de mayo Desde entonces mi vida Transcurrió Más feliz Mis sueños de muchacho Jugador de baldío En universitario Se hicieron realidad El día que me toque Colgar estos botines Me llevará en el alma El alma del Perú Que me brindó su aplauso Y a veces su silbido Poderoso y sentido Que me ayudó a triunfar Idaléu 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 Me alejo de las canchas En mi alma Vindigar Idaléu 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 El tribunal de oriente Mi voz Te brindará Idaléu 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 Te doy como invitado Adelás Muchísimas gracias Gracias a ti por la oportunidad Te deseamos muchísimo Que sigan los éxitos Gracias por darnos la oportunidad Nosotros los jóvenes De seguir triunfando De seguir exponiendo Nuestros artistas Porque valgan verdades Volviendo al tema En las redes sociales Los invitamos a todos A que sigan Tu plataforma digital Prende tu wifi Donde nuestro propósito Es poder traer Invitados peruanos Gracias por la oportunidad Una vez más a ti, no, y permíteme, síganme también en Instagram, ya saben, en mi canal de YouTube, suscríbanse a mi canal Harto Video, Viña del Mar Festivales de la Oti, conciertos aquí en Estados Unidos, emblemáticos en Perú, el concierto de la cerveza en el Cusco, la Feria del Hogar y tantos videos, clips, que me permitieron pues, este, poder proyectar mi carrera cada mañanita Juego de Tamarindo, que fueron número uno en rankings de HQB, de Ritmosón Latino en fin, suscríbanse al canal de YouTube y también estoy en Facebook, Julio Andrade oficial fanpage claro que sí, sigan a Julio Andrade para todos los rockeros de corazón rockeros, arceros, yo hago fusión ustedes saben que, a mí me encuentran un bolero, me encuentran un wine o un rock de pronto, la gente quiere escuchar música diferente, pero con mucho sentimiento ya saben, aquí tienen a un servidor por cierto, felicitaciones sabemos que tu varón, tu hijo, está ahora siguiendo la carrera, ¿no? de música sí, bueno, ya está bastante grande mi varón, ya tiene 37 años mi varón y la sigue hace mucho tiempo él estudió, además allá en Londres ingeniería de sonido producción musical tiene un grupo espectacular que se llama Imperio Bamba síganlo también ahí canta junto a su pareja a su esposa a Javiera una chilena linda se ha juntado una chilena de un peruano algo controversial un sabor hace una suerte de cumbia de chicha psicodélica ok que en Europa dan la hora con eso así es que yo muy orgulloso de él y de mis hijos en general y de la familia y bueno y de todos los peruanos ¿no? de ti de que el emprendimiento sea una constante ¿no? sea algo que esté presente en el día a día y sobre todo a quienes están vinculados como tú a difundir arte a difundir música pues este que no que no tengan un plantón repentino como ocurre pronto sino que sigan desarrollando su carrera entrevista muy bonito y se parece a Karen Dejo ¿han visto? me han dicho así ya voy a ir a Lima a hacer la doble de Karen Dejo mira a ver todavía me faltan 6 meses de gimnasio no, tal sí porque Karen Dejo hace así y le huyes ese brazo no es muy bonita yo tuve la oportunidad de conocerla en Lima hace un par de meses estaba en Plaza San Miguel que por cierto los dos somos San Miguelinos así es y me la encontré San Miguel Corazón San Miguel Corazón sí y nosotros le huíamos pues a los de tu colegio ¿no? al claretiano al claretiano lo huíamos ¿ustedes eran los más apuestos? me, 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 me ese muchacho hermoso no, sí eran los más churros pero a los del santano le huíamos ah bueno ahí están las chicas que me ven de mi cole todavía y yo saben que nosotros los de claretiano yo me viste a mí de la claretiano a la vuelta para el chapetex era en la cuadra 7 de Zucre el santano sí la cuadra 7 ahí al frente del santana vive Carendejo ah mira al frente vive en el tercer piso ah que Miguelino también adora ah mira que chévere ahí filmamos partes de la película en Amazon Prime y en Movistar Play pueden ver Jugo de Tamarindo y también mi primera película quiero saber ya saben chequenla y después critiquenla como quieran pero vean la primera bueno para cerrar ya si la última palabra Grandpa oh Grandpa ese ha sido un momento alucinante de mi vida yo quería hacerlo hace mucho tiempo es más cuando yo fui papá la primera tenía 18 años wow por eso yo tengo 5 o 6 mi hijo tiene 37 pero ellos se demoraron pues a mí mi su abuelo mi hija que ella cumple 32 este año y mi su abuelo hace apenas 3 años ellos han podido también ser papás jóvenes pero decían que no pero feliz Cristóbal mi nieto tiene 3 años y medio ella casi y es la luz de mis ojos Julio acaba de tener a Caetano ahí en Londres también que va a cumplir dos meses creo que por estos dos días si no es hoy y mi hija está esperando ahora una nueva arquitectura y va a ser hombre de nuevo vamos a terminar armando un equipo de Zócar y de la Uva bueno no hemos dicho que escojan ellos que escojan pero siempre la gente si pero el papá es de la U la mamá es de la U ahí familia crema va a haber alguna influencia algo así algo así salgo que claro ellos cambian de parecería no yo soy de la U eso bueno discutiremos en las transmisiones en casa bueno y me mandas un whatsapp cuando crezca a ver si lo metemos al equipo claro que si tengo vara él ha sido Julio Andrade con nosotros aquí en Prende Tu Wi-Fi tu plataforma digital de entretenimiento donde las megas en diversión son ilimitadas y no necesitas contraseñas para divertirte con nosotros se despide tu amigo Charito ya saben pueden seguirme en las redes sociales como en Facebook y en Instagram como Charito Buccelli y en Youtube como Prende Tu Wi-Fi una vez más muchas gracias Julio por esta oportunidad me he sentido muy cómoda no hay nada como conocer a un artista que te diga ay no siéntate caos aquí estás en tu casa tranquilo muchas gracias al dueño de la casita también no gracias a ti realmente la estamos pasando bien falta el tiradito que le voy a preparar al Charito y si gracias a Koki mi hermano que me tiene aquí en su casa cuidándome engriéndome y jodiendo como en el colegio igualito bueno ahora vuelves a Lima continuando con Cielo bueno es que me voy justo a visitar a un familiar pero parece que vamos a darnos tiempo para hacer una presentación en un local que está por definirse yo les aviso por supuesto en mi red ya saben tienen que seguirme en mi Instagram en mi Facebook también ahí se va a enterar y bueno y volviendo a Lima sí el 14 el sábado 14 me reúno con la gente de la banda latina bendito sea Dios mis músicos también vuelven a tocar los pobres estaban locos por hacerlo en Centro de Convenciones Bolívar allí en Pueblo Libre al costado del Museo de Historia del Perú así es que es un local muy acogedor respetando todos los protocolos del caso por supuesto así que nos vemos yo estoy este este viernes 30 estoy en Tampa el sábado 31 estoy aquí en Cabo Blanco despidiéndome de Miami bueno luego lo de Houston y luego los esperamos el 14 allá en el Centro de Convenciones de Bolívar y muy honrado realmente de esta oportunidad mi querida Charita muchas gracias bueno para terminar nuestra entrevista salud con este Pifo Saur que está delicioso preparado por las manos de Julio Andrade chao esto ha sido todo el día de hoy se despide con ustedes su amiga Charito me pueden encontrar en Facebook como Charito y en Instagram como Charito siganme den mucho like por favor inviten artistas nuevos para nosotros poder tener la oportunidad de conocerlos si te gustó este video compártelo con tus amigos y queremos hacer una invitación en especial a todos los negocios de Perú y Estados Unidos si quieren ser parte de nuestra publicidad por favor mándenos un correo electrónico aprendetuwifi1 arroba gmail o pueden comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp 754-423-1521 los quiero muchas gracias a todos por el apoyo nos vemos la próxima semana todos los domingos y quiero hacerles también una invitación en especial los lunes y los viernes los espero por Sur TV Digital tu plataforma de entretenimiento chao hasta la próxima